Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy el Real Madrid cumple 121 años de historia, hoy es lunes 6 de marzo del 2023, son las 5 de la tarde y vamos a dar la vuelta por los exteriores para después acceder al interior para saber la última hora de las obras de remodelación del estadio Santiago Bernabéu. Así que venga, dale al me gusta, suscríbete y activa las notificaciones, dentro vídeo. Con todos ustedes, Paribel de Jesús. Mirad la posición de la grúa, parece que no están uniendo las cerchas del fondo sur y atención porque ha aparecido aquí otra grúa que está trabajando, tiene pinta también en alguna zona del interior. Aquí estamos un día más en esta esquina de la Torre B, esquina de Concha Espina con el paseo a la Castellana. Ya vemos un montón de lamas, un montón de estanterías de lamas que siguen teniendo. Este sábado vuelve el Real Madrid a jugar en su casa, vuelve a jugar aquí en Santiago Bernabéu. Y atención a cómo avanzan con las plaquitas, parece que le han echado algún tipo de pintura blanca en alguna de ellas, por lo menos en estas tres, y avanzan por ahí, que está la plataforma elevadora, saltando chispas. Mirad, por aquí también han echado ese producto blanco. Os vuelvo a enseñar esta parte que va cambiando diariamente. Mirad también cómo avanzan con el mortero en los tabiques, bastante maquinaria la que han traído. También tenemos muchas estanterías ya de lamas totalmente vacías. Por ahí vemos también una cesta, alguna caja, mira, pone Ramos Industria del Vidrio. Más cositas por aquí. Estas estanterías son diferentes. Debe de ser que tenía algún tipo de vidrio. Y ahí las lamas que todavía no han colocado en ese lateral oeste, que ahora veremos qué bien avanzan. Por cierto, mirad las barandillas que os enseñaba el otro día, que estaban colocando por dentro de las lamas. Parece que ya avanzan por el lateral oeste incluso, colocando este tipo de barandillas. Más lamas. El sábado veíamos cómo colocaban estos andamios, estas plataformas que están colocando en esta zona. Imagino que será para esto, ¿veis? Para poner las barandillas que van por dentro de las lamas. En estos tres sectores todavía no tenemos lamas, pero bueno, ya empiezan a colocar esas barandillas que harán de pasarela de servicio. También avanzan bastante bien en la colocación del pladur en esa zona de la Viga Museo. Montacargas, bastante actividad en esta zona del estadio. Y atención a todas las lamas que han ido colocando estos días. Como os digo, faltan tres sectores para completar esta zona y unirla con la de la esquina de la Torre B. Y por aquí ya tendríamos que estar viendo el nombre del estadio. Pensé que las letras irían incorporadas en las lamas, pero tiene pinta de que no será así. Y las pondrán a posteriori. Colocarán el nombre del estadio, el estadio Santiago Bernabéu, además del escudo. Ahora mismo no están colocándola más, pero veis la diferencia de todas las que han ido colocando estos días. Mirad qué poquito queda ya para que se junten ambas partes. Aunque lo mismo ocurre igual que en el caparazón de la Torre C, en esa esquina que han dejado un sector sin completar para poder introducir material. Veremos qué ocurre, pero la verdad es que hay bastante actividad en lo que es la Viga Museo. Una pena que nos estén tapando todo y ya no podremos verlo como antes. Pero bueno, eso es buena señal de que van avanzando poco a poco. Y al igual que ocurrió en el lateral este, que tenemos dos niveles de pasarela de servicio, tiene pinta de que en este lateral ocurrirá lo mismo. Ya habéis visto que han colocado una barandilla de pasarela de servicio muy pegadita a la Torre B. Y aquí en la parte central nos encontramos con lo mismo. Eso luego colocarán también las barandillas. Nos asomamos, tenemos dos plataformas elevadoras aparcadas. Ahí al fondo veis cómo funciona el montacargas. Y por aquí hay algún trabajador. Lo que pasa es que con tanto árbol y caseta no se ve bien lo que está haciendo. Pero bueno, fijaos también en todo este lateral oeste, cómo ya han cubierto todo con pladur. Pensé que no lo pondrían. No sé si es algo temporal para realizar los trabajos en la viga museo y que queden ahí escondidos y tapados para que sea una mayor sorpresa. También puede ser tema de seguridad o que al final se va a quedar así. Pero según los renders se tendría que ver el museo. Vamos, según los renders esos pladur no estaban. Bueno, veremos finalmente en qué queda la cosa. Aquí tenéis el lateral oeste casi al completo. Ha caído el cartel de la puerta cero. Mirad las estanterías vacías, cómo van trabajando. Y es que atención, han demolido esta parte. Se la han cargado la puerta. Justo lo que está al lado de la puerta cero. ¿Veis ahí que ha quedado un agujero tremendo? Pues van avanzando. Y también ya desde aquí observamos las marcas que están haciendo en las guías inferiores. Bastantes avances y novedades las que nos estamos encontrando en el día de hoy. La verdad es que no me lo esperaba para nada. Los palets de ladrillo que llevamos viendo ya bastante tiempo. Y a ver si podemos ver cómo trabajan en esta zona que está justo al lado de la puerta cero. Y por otro lado esta esquina está bastante despejada. Por aquí tenemos algunas de las barandillas que irán colocando en todas esas pasarelas de servicio. En toda esa pasarela de servicio del lateral oeste. Fíjate qué despejadito está esto. Si lo comparamos hace unas semanas o incluso ya meses. Más imágenes desde el lateral oeste. Y ya estamos en lo que es el caparazón de la torre C de Campeones. Vemos un poquito aquí de arena. Y avanzaremos hacia Rafael Salgado para ver el fondo norte. Pero primero vamos a cotillear por aquí el material que tienen. Que la verdad es que es bastante. Mirad. Fíjate todo lo que tienen. Vemos algunas lonas blancas también. Dejamos a un lado el lateral oeste. Caparazón de la torre C de Campeones. Ya han cubierto con mortero el tabique que faltaba. Ahí lo estáis viendo. Y también tienen que estar hormigonando. Porque hay aquí una hormigonera. Avanzamos hacia el fondo norte. Que ya estamos viendo una de las novedades del día de hoy. Y es que ha vuelto la grúa para poder trabajar en la cubierta. De hecho está apuntando hacia el interior. Así que ahora cuando entre os mostraré lo que está haciendo. Y desde esta parte al igual que desde la torre B no se aprecia. Aquí como falta todavía una fila de lamas. Así que se ve un poco la parte interior. ¿Veis? Que faltan lamas por colocar. Aquí está la grúa. Ya vamos caminando por Rafael Salgado. Ahí tenéis la hormigonera como os digo. Y por este lado la grúa de Fraile. Que si os fijáis tiene ahí las barandillas. Y es lo que os quería decir antes. Que están colocando. Que yo creo que sí que se ven. Porque falta esa línea. No sé si se aprecia bien en el vídeo. Que como... Uy 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 uy. Que como falta ese... Esa fila de lamas. O faltan dos realmente. Yo creo. ¿Veis? Sí que se ve un poco. Bueno, por aquí también ya estamos viendo. Que comienzan a tapar con mortero los tabiques. Aquí lo veis. Y vamos a ver el resto. Pero bueno, también ya os digo. Que está trabajando esta grúa en el interior. En estos tabiques todavía no han llegado para cubrirlos. Pero bueno, no creo que tarden mucho. Por lo menos ya no tienen esa malla de protección azul. Que veíamos en otros vídeos. Por cierto, esta grúa está en mitad de lo que es el fondo. Más tabiques que todavía no han cubierto con mortero. Pero que tampoco tienen ya esa malla de protección azul. En cuanto a material en el suelo no se ve nada. Tienen ahí algún contenedor. Algunas tuberías. Pero poco más. Lo que más ocupa el fondo ahora mismo es esta grúa que estáis viendo de Aguilar. Así que avanzaremos hacia esa torre de decimocuarta. Veis algunos palets. Y también contenedores. Esa segunda capa de la cubierta. Esquina de la torre de decimocuarta. Y vamos a ver si han retirado algún plástico de protección en las lamas del torreón norte. Contenedor de chatarra. Y en esta parte ya han terminado de poner las barandillas. También falta la barandilla de la esquina. Así que intuyo que continuarán con el siguiente nivel. En cuanto a las pegatinas. A estos plásticos de protección. En el torreón norte todo sigue exactamente igual que lo dejamos el sábado. Avanzamos hacia la parte central de este lateral este. Ya estamos caminando, por cierto, evidentemente, por Padre Damián. Y bueno, lo primero que observamos es que sigue aquí este agujero para introducir material al interior. Y otra de las cosas que me he dado cuenta es que ya están empezando a cubrir las partes rojas que faltaban. Ya han cubierto estos pilares inferiores. Y poco a poco ya no queda casi ningún resto de pieza roja en este estadio. Vamos a ver la parte central, a ver cómo avanza. Por cierto, creo que han puesto más lamas y mirad la curva que hace. Mirad esta zona cómo está quedando. Ya han puesto las mini guías que faltaban. Aún quedan dos o tres por colocar. Incluso están poniendo uniones tanto arriba como abajo. Mirad esto cómo está quedando. Y los ventanales que han colocado. Sí que es cierto que después con las lamas, pues, no sé muy bien para qué van a servir. Pero ahora mismo queda bastante guay. Evidentemente, luego con las lamas, que además en esta parte están tan juntas, tan... Que no hay separación. No va a entrar casi apenas luz. O sea, que no sé muy bien los ventanales. Si se va a ver algo, yo creo que no. Veremos después en qué queda la cosa. Ya queda menos para ir descubriendo misterios sin resolver. Y avanzaremos hacia ese torreón sur, que estoy yo equivocada. No han colocado ninguna lama más. Lo parecía, pero no. Por cierto, otra mini guía que está cogiendo la grúa torre. Que va a colocar. Ya os digo que faltarán dos o tres por poner nada más. Una imagen más centrada de todo esto, de toda esta parte, cómo está quedando. Que la verdad es que es que mola. ¿Os acordáis cuando no había nada del nuevo edificio? Pues no ha pasado tanto de eso. Ahora, al acceder al interior, también veremos si han colocado ya todas las viseras o cuántas quedan. Ya veis que de lamas no han avanzado, no han colocado ninguna. Pese a que sí que tienen estanterías de lama, sí que tienen lamas abajo para poder seguir avanzando. Aquí han puesto malla de protección azul. Intuyo que seguirán con los tabiques en esta zonita de aquí. Torreón Sur y avanzamos hacia esa torre A de afición. Y la mini guía que poco a poco va llegando a su destino. Mirad cómo se ven desde aquí las viseras. Nos asomamos también por aquí, vemos algunas piezas blancas. Y mirad esto. Cómo salen de ahí las tuberías. Ahí llega ya la guía a su destino. Ya van con la plataforma elevadora para poder colocarla. Y si os acordáis, cuando hemos comenzado la vuelta, la grúa no estaba apuntando hacia el interior. Esta grúa de concha espina del fondo sur. Pero ahora mismo sí que lo está haciendo. Más lamas que han llegado. Bueno, lateral este visto. Esquina de la torre A. Y avanzamos hacia el fondo sur. Ya caminamos por concha espina. Veis ahí todas las lamas que han traído. Veremos cuándo comienzan a colocarlas. Imagino que ya mañana. Y es que tienen un montón. Yo creo que podrían terminar ya el Torreón Sur. Pero bueno, veremos. Nos falta el fondo sur de los exteriores. Y después ya entramos al interior para ver muchas sorpresitas. Están trabajando en esta estructura. Y veremos también cómo avanzan con los tabiques. Ahí veis que tienen preparada esta zona para comenzar a poner este tabique en esta zona, en esta galería interior. Estos son el resto que ya han puesto, pero todavía no los han tapado con ese mortero. Y otra de las cosas que me he dado cuenta, por ejemplo, aquí tenemos esta especie de bandejita. Pero en este otro sector, no. Tienda abierta, la grúa. Y vamos a ver qué están haciendo en esta parte. Están con una plataforma súper elevadora. Justo en esta esquina. Pero desde aquí veis que no se puede apreciar bien lo que están haciendo. Vuelta por los exteriores. Dada a fondo sur al completo. Así que accedemos al interior. Bueno, pues ya estamos en el interior. Vamos a ver las novedades del día de hoy. Mirad las cerchas del fondo norte. Como están, y antes de que se me pase, atención a esta parte de aquí. Como la están tapando. Mirad para qué era esta zona. Fíjate. Están como... Me recuerda lo que han hecho en la nueva grada del lateral este. Que hay gente que dice que es para poner zona de publicidad. Pero bueno, esto yo creo que es como un acabado más bonito el que están dejando. En esa parte del lateral oeste. Que intuyo que lo harán en toda la zona. Mirad ahí por lo que estaba la grúa. Por lo que han traído la grúa. Y es que siguen trabajando con la cesta. También hay un trabajador ahí arriba. Justo en esta zonita de aquí. De momento no han puesto las lonas. No han puesto los toldos. No han puesto lo que es la cubierta. Que va en lo que hará de cubierta en la zona de las cerchas. De momento esa zonita, esa parte no la tenemos. Bueno, el fondo norte sigue exactamente igual. Cuarto de anfiteatro, tercero, segundo, primero. Bueno, mira, en el primer anfiteatro. En la zona de acceso. Han colocado esto. Como estos puntales. En todas las zonas de acceso. Grada baja y tribuna exactamente igual. Las lámparas en esta ocasión están colocadas en el fondo norte. Atención a cómo avanza la grada. Esto va a estar listo dentro de muy poquito. Veremos si para el Liverpool están. Que estaba yo pensando que era la semana del veintipico el partido Liverpool. Pero no, es el día 15. Aquí ya tienen para hacer el encofrado. Las maderitas para ponerlas. Así que dentro de muy poquito tendremos grada en esa zona. También vamos a aprovechar para ver cómo avanzan los palcos VIP del lateral oeste del segundo anfiteatro. Y así van. Ya os digo, mira, ya han puesto también una especie de andamio. Ya os digo que esta zona va avanzando. Fíjate cómo cada día podemos ver cambios bastante visibles en esta parte. Y veremos. Lo mismo van poco a poco. Según vayan teniendo terminados los palcos. Pues los van habitando. Si os fijáis. Según avanzamos hacia los extremos. Están mejor. Fíjate este que bien vaya con los cristales. Y según avanzamos hacia lo que es el medio de este lateral, el centro, pues van más atrasados. Por eso os digo que yo creo que los irán abriendo, habilitando poco a poco. En cuanto a las cerchas del fondo sur, pues lo mismo que otros días. Las van uniendo poco a poco. Vemos también la grúa. Y las unen tanto por arriba como por abajo. Las otras dos ya las han sacado del parking. Y poco a poco pues van trabajando en esa zonita también. Ya han puesto toda la segunda capa de la cubierta. Veis que ya está esa parte también oscura. Fondo sur. Desde aquí podemos ver los trabajos que desde fuera no apreciábamos. Aquí lo tenéis, lo que están haciendo con la plataforma elevadora. Y en el primer anfiteatro también han puesto estos puntales. La grúa en el interior. Ya sabéis que hay partido este sábado. De momento no han puesto asientos en esas filas que hicieron. Y mirad el césped que bien está. Grada abatible cerrada. Están desplazando los andamios y moviéndolos de sitio. Como se nota que mañana va a llover. Como se está oscureciendo el día. Antes de nada os vuelvo a enseñar las cerchas. Tanto las del fondo norte como las del fondo sur. En las del fondo norte ya veis que está aquí la cesta trabajando. Y también vemos justo arriba como las lamas, ¿no? Parece. Bueno. Pasamos a ver esta parte. Que también os he enseñado antes. Están poniendo esta placa. Y las cerchas del fondo sur. Como las van uniendo poco a poco. Visto esto. Continuamos viendo como colocan las lonas blancas en todo este lateral este. Ya sí que sí llevan la mitad del lateral. Mirad como están ahí colgados. Y cómo van avanzando poco a poco. Veremos si de aquí al sábado ya terminan. De colocar esas lonas. Zonita de la torre D. Ahí los cables. Ampliación de grada. Esa estructura que colocaron. Los asientos ya sabéis están puestos. Siguen trabajando en las zonas interiores. Estos andamios tapados con la lona. Y también han tapado esta zona que es donde retiraron los cristales de los palcos antiguos. Por lo demás el primer anfiteatro también está tapado con las lonas. Seguimos subiendo. Zona nueva de prensa. En algunas partes han colocado esos andamios que estáis viendo. Continúan trabajando en lo que es la nueva grada. Aún como veis sin asientos. Y parece que ya están terminando de colocar todas las viseras. Ahí veis un montón de andamios colocados. Mirad como trabajan en toda esta zona de aquí. Pero aún sin cubierta. Como llueva este zapado veréis la gracia otra vez. Bueno. Estos son los avances del interior. A ver que nos encontramos mañana cuando volvamos a acceder. Por cierto yo no me quiero hacer ilusiones. Pero han puesto esta plataforma aquí. Ojalá sea para comenzar a poner la cubierta. Aunque es mejor no hacerse ilusiones. Más imágenes del césped. De este fondo sur. Y por cierto también imágenes de cómo está quedando esta parte de la grada. ¿Cuándo creéis vosotros que estará habilitada? Pues nada chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido. Como siempre dejadme abajo en los comentarios todo lo que queráis. No olvidéis darle al me gusta y de suscribiros. Para no perderos ninguno de los vídeos que voy subiendo. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao.